Hola amigos, en esta serie de episodios vamos a tratar de la historia de Madrid y lo vamos a ver de una forma nunca vista porque nos apoyaremos en las ilustraciones del dibujante y pintor Jesús Marzo. Sus dibujos nos ayudarán a adentrarnos en ese mundo del Madrid antiguo y a revivir los ambientes en los que vivían los antiguos madrileños. Os invito a que os quedéis con nosotros y a que disfrutéis de este relato que seguro que os va a resultar muy interesante. Así debió contemplar Muhammad I, Emir de Córdoba, la vega del Manzanares, cuando a finales del siglo IX decidió construir aquí mismo la fortaleza que se acabaría convirtiendo en la ciudad de Madrid. ¿Realmente fueron los árabes los primeros pobladores de Madrid? Ciertamente no. Las riberas de los ríos son lugares propicios para sentarse. Hay abundancia de agua, de pesca, de caza y Madrid es una región pródiga en ríos. Tenemos el Guadarrama, el Manzanares, el Enales, el Jarama. Por toda la región se han encontrado numerosos vestigios que atestiguan su ocupación por comunidades humanas desde tiempos prehistóricos. Si visitáis el Museo de San Isidro podréis contemplar numerosas piezas recuperadas de los yacimientos arqueológicos que os van a ilustrar sobre nuestros primeros pobladores. Y las riberas también constituyen fantásticas vías naturales de comunicación. Por la del Manzanares, a su margen derecha, circulaba una calzada romana que unía al norte con la meseta y al sur a la altura de Titulcia, más o menos, con la ruta que lazaba Emérita con César Augusta, esto es, Mérida y Zaragoza. Además de la calzada, tenemos numerosos testimonios del paso de los romanos por la región madrileña. Se han encontrado restos de villas en Carabanchel, en Villaverde, en Getafe, por no hablar de la fantástica ciudad de Complutum en Alcalá de Henares. Pero sobre el propio Madrid Ciudad, nada de nada. No hay ninguna prueba que nos conduzca a pensar que existiera una población urbana y estable anterior a la ciudadela musulmana. Además, durante la primera etapa de la conquista árabe, hacia la primera mitad del siglo VIII, la región se convierte en una tierra de nadie, quedando totalmente despoblada. ¿Pero estamos seguros de que no había una población visigoda anterior a la musulmana? Pues tampoco. La tradición nos dice que cuando los cristianos se hicieron con Madrid, derribaron una parte de la muralla, encontrando en su interior una imagen de la Virgen, la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid. Apareció acompañada de dos velas que milagrosamente se mantenían encendidas desde que los antiguos pobladores cristianos escondieran la imagen allí dos siglos antes. Bueno, por leyendas aparte, hay testimonios de que en la iglesia de Santa María de la Almudena, que había sido antes una mezquita, había una losa con una inscripción funeraria fechada en el siglo VII, por lo tanto, anterior a la dominación árabe. Esto nos indicaría que la antigua mezquita se había construido sobre una basílica visigoda, lo que implicaría la existencia de una ciudad anterior en ese lugar. El problema es que cuando derribaron la iglesia en 1868 también tiraron la lápida, con lo cual ahora no hay forma de poder confirmar la hipótesis de un asentamiento estable anterior a los árabes. En el 711 los árabes entran en la península ibérica por el sur y en menos de 10 años conseguirán hacerse con toda la hispanía de Sigoda, a excepción de una estrecha franja costera en el norte. A partir de este punto los cristianos van a iniciar la lenta reconquista del territorio perdido, configurando nuevos reinos de forma que 150 años después de la entrada de los árabes ya se habrán hecho con toda la meseta castellana. Es entonces cuando Muhammad I, emir de Córdoba, preocupado por el avance de los castellanos que amenazaban la importante ciudad de Toledo, ordenará hacia el año 870 construir una red de fortalezas y torres vigía en la región fronteriza conocida como la Marca Media. Estos enclaves defensivos se edificarían en las diversas rutas que vienen desde el sistema central, surgiendo así por fortificaciones como la de Talamanca y Alcalá. En la ribera de Manzanares se construye la Plaza Fuerte de Mairit, nombre que significa viaje de agua y que alude a los numerosos cauces que pasan por la zona. Mairit será el embrión que acabará evolucionando con los siglos hasta convertirse en la ciudad de Madrid. La elección del emplazamiento de la fortaleza no puede ser más acertada. Situada en el lugar que ahora ocupa el Palacio Real, domina la Vega del Río. Su posición sobre una atalaya la hace fácilmente defendible. Está rodeada de suficientes tierras fértiles como para suplir de alimentos a los defensores. Y finalmente dispone de abundantes manantiales y fuentes que le permitirán resistir prolongados asedios. Quizá en estas circunstancias se basa el lema de Madrid Fui sobre agua edificada y mis muros fuego son. No quedan muchos restos de estas primeras edificaciones. Apenas un lienzo de muralla que se puede contemplar en el parque del Emir Muhammad al pie de la Catedral de la Almudena. Las sucesivas destrucciones que se han dado de los vestigios medievales en los tiempos modernos hacen que incluso los expertos no se acaben de poner de acuerdo sobre cuál era el recorrido de la muralla. Se piensa que el recinto constaba de un castillo o alcazaba con su ciudadela o almudena que eran donde vivían los guerreros. Esta se ubicaba donde luego estaría el alcazar cristiano y más tarde el actual palacio real. La almudena, aparte de su función militar, también concentraba las tareas administrativas. Un espacio abierto que se utilizaba para entrenamiento militar y que luego se denominará el campo del rey lo separaría de la zona urbana o medina, que es donde habitaba la población civil y donde tenían lugar las actividades cotidianas, tales como el comercio o la producción artesana. La población que fue llegando más tarde ya se iría ubicando en los orrabales fuera del recinto amurallado. La muralla contaba con varias puertas, siendo las más importantes la de la Vega hacia el Manzanares, la de Santa María abierta hacia el este y la de la Sagra hacia el norte. Disponía de torres defensivas de planta cuadrada situadas cada 20 metros. En el interior del recinto amurallado había varias mezquitas. La más importante o mezquita mayor luego se acabaría transformando en la iglesia de Santa María, ya desaparecida, que estaba situada en el cruce de las actuales calles Mayor y Bailén. Si tenéis interés aún podéis visitar los restos de las cimentaciones. También se piensa que se construyó sobre una mezquita la actual iglesia de San Pedro el Viejo en la calle Enuncio. La actividad comercial tendrá una relevancia creciente, estando ubicado el mercado o zoco en la actual plaza de la villa. Y las casas, como es común en las ciudades árabes, disponían de un huerto y un jardín con frutales para atender el consumo diario. Igualmente tenían un corral para criar gallinas, palomas y ovejas. En los campos aledaños se cultivaba el trigo y el olivo, fundamentales en la dieta tradicional musulmana. Según nos relatan los colonistas de la época, los primeros pobladores de Mairit son guerreros que se presentan voluntarios para cumplir con el precepto de la Guerra Santa en la defensa del Andalus frente a los ataques cristianos. A ellos se une una población civil, bajo la protección de la ciudadela, que dará servicio a la aborrección militar. Esta población está integrada por agricultores, por herreros, alfareros, curtidores, etc. Por cierto, que la alfaría madrileña alcanzará gran fama en toda la región. La población va a ir creciendo y se irá asentando en los arrabales fuera del recinto amurallado, destacando por su relevancia el barrio de las Vistillas. De esta forma, Mairit se acaba convirtiendo en la villa más importante de la comarca. Se estima que hacia el final del periodo musulmán de la plaza, a finales del siglo XI, la ciudad tenía en torno a los 12.000 habitantes. Igualmente, Mairit destacará como centro de enseñanza y foco de cultura. Entre sus hijos, que tomarán el apelativo del madrileño, va a haber literatos, juristas, matemáticos y astrónomos, siendo el más ilustre de entre ellos Abú Al-Kuasín Maslama, que escribió tratados sobre el astolabio, sobre contabilidad y desarrolló una versión propia de las tablas matemáticas de Al-Guarismi. Pronto empezaría Mairit a sufrir los asedios castellanos. Uno de los más famosos fue el que efectuó Ramiro II en el año 932. Ramiro conseguiría hacerse con los arrabales, pero no logró tomar la almudena. Y es que Madrid ha demostrado a lo largo de la historia su capacidad para resistir los ataques del enemigo. Pero a principios del siglo XI la situación va a cambiar completamente en el Andalus. El califato de Córdoba se desmorona y la España musulmana se divide en pequeños reinos de taifas que competirán entre ellos por la supremacía. Mairit queda asignado a la taifa de Toledo. Esta situación de desunión será aprovechada por los castellanos para renovar la ofensiva. En una primera fase, aunque los ataques se suceden, Madrid no cae. De hecho, musulmanes y cristianos van a llegar a un acuerdo por el cual aquellos pagarán un tributo a cambio de su integridad territorial. La pacificación anima a que venga más población, alcanzando a la ciudad el máximo esplendor. Su emplazamiento bien comunicado facilitará las actividades comerciales convirtiendo a Mairit en un mercado de primera hora. Castilla seguirá presionando. Quiere expandirse y ambiciona las tierras de Tajo. En el 1086, Alfonso VI asedia Toledo y la ciudad acaba capitulando. Tras Toledo, se entregan prácticamente sin resistencia todas las ciudades de la marca media, entre ellas Talavera, Alcalá, Oreja y Madrid. Al haberse entregado sin lucha, las condiciones de capitulación serán amables. Los guerreros se marchan a territorio indalusí, pero la población civil se podrá quedar conservando sus propiedades a cambio de pagar un tributo y de someterse a las nuevas autoridades. Van a disfrutar incluso de foros propios. Muchos se marcharían, pero un número importante permanecerá, constituyendo lo que se dominará posteriormente la población mudéjar. Los mudéjares dejarán su impronta la arquitectura, perdurando su estilo constructivo durante muchos siglos. Aunque tras el llegado de los castellanos se produce una disminución de la población madrileña, ésta se irá recuperando y transformando radicalmente gracias a nuevos flujos migratorios. A los mudéjares se le incorporarán los repobladores que provienen de tierras castellanas. También se unirán los combatientes francos que han venido a Castilla en busca de fortuna al calor de la Reconquista. Incluso población judía se va a desplazar desde el Andalus a Madrid, esperando encontrar un clima más tolerante a sus creencias. En esa época, el Andalus se estaba convirtiendo en un lugar poco hospitalario para los otros credos, a raíz de las inversiones de los feroces almorávides, que eran islamistas radicales africanos que rompen en la península en la segunda mitad del siglo XI. Un grupo interesante de nuevo vecino son los mozárabes. Esto es la población hispano-goda que se mantuvo en la religión cristiana, pero habitando el territorio musulmán. Estos traerán consigo los antiguos ritos cristiano-visigodos, que sobrevivirán junto al rito latino establecido por Gregorio VII para toda la cristiandad. Si sois aficionados a las cosas de misa y tenéis curiosidad, aún podréis presenciar el rito mozárabe en el monasterio de las Clarisas en el Paseo de Reconetos. Bueno, pues ya veis que el espíritu cosmopolita de Madrid tiene hondas raíces históricas. La conquista cristiana transformará profundamente la sociedad marisleña. ¿Y cómo va a evolucionar esta nueva sociedad? Pues eso es precisamente lo que veremos en el próximo episodio. Muchas gracias. 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 Gracias.